¡Gracias mil! ¡Felicidil! ¡Qué lindo tener un cariño recién chupado y lo estaba lamiendo un perro! ¡Ay Dios mío! Los quiero ubicar más o menos en el terreno para poder cantarles la siguiente zamba. Lo que les quiero contar ocurrió en un pueblo que se llama Cachi. Cachi es un pueblo de precordillera que está en Salta. Queda a 127 kilómetros, 325 metros con 7 centímetros de la capital de Salta. Aproximadamente. Bueno, todo pueblo tiene su plaza. Enrededor de la misma que hay, iglesia, municipio, comisaría, boliche. Los personajes son tres. Cura, comisario e intendente. Le toca en este caso participar al cura. Llega el parroqueno de la iglesia y le pregunta, Padre, ¿me puede decir que eres reuma? Entonces el cura ve oportunidad de darle un sermón y le dice, Mira hijo, el reumatismo es en brevedad que se agarra a todo tipo, aquel que fuma en demasía, que bebe en demasía, el que abusa de los placeres, el que se droga. A no, padre, yo le preguntaba nomás porque en el diario he leído que el obispo tiene reumas. El mismo tipo le pregunta al mismo cura, Padre, ¿es cierto que usted aparta a las mujeres del pecado? Sí, mi hijo, yo las aparto. ¿Me puede apartar tres para mañana? Juan José Solá y Carpas de Salva. Padre, ¿es cierto que usted aparta a las mujeres del pecado? Padre, ¿es cierto que usted aparta a las mujeres del pecado? Padre, ¿es cierto que usted aparta a las mujeres del pecado? Carpas de la silleta, campo quijano, guila, prece. Toda falta de fiesta, quien pudiera volver. Toda falta de fiesta, quien pudiera volver. Adentro, aguas floridas, harina pa' jugar. Canacillas de flores, todo pa'l carnaval. 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 gustos no me ha traído el costo ese que es un poco suena me he hecho acordado y yo no se lee para que hagas ¿qué? ¿qué decís? si vos no, la cerrillana no es de nuestro repertorio sino con muchísimo gusto la haríamos si, está en el programa también pero si lo cantás ahora es una cosita bastante fuerte para lo que estamos desarrollando eso podríamos hacer el padre vino vamos a hacer ahora y después vamos a hacer en cada esquina un canto ¿eh? quedamos así